Muy positivo, siempre es bueno poder interactuar y estar reunido con esta Casa de Altos Estudios, sobre todo en nuestra región. La universidad siempre para nosotros, como hombres del sur, fue una referencia muy fuerte, no solamente en lo académico, sino también en el compromiso del desarrollo de nuestra provincia. Así que bueno, hoy venimos con una agenda de distintos temas. Yo en lo puntual también quería un poco ratificar el trabajo conjunto que venimos haciendo con el tema suelo, con la universidad, y acá puntualmente con el rector estuvimos hablando de distintos temas y sobre todo algo que a la legislatura y al gobierno le interesa, que es la resolución de este proyecto que está discutiéndose en la legislatura vinculado al ordenamiento territorial del bosque nativo. En ese contexto se lleva lo que sería el informe técnico que se elevó desde nuestra universidad al Consejo Superior. Claro, y creo que es un buen aporte. Así como en otros temas la universidad hizo propuestas interesantes que las hemos tomado, por ejemplo con la ley de deforestación que está tratando también la legislatura y en la mesa forestal la gente que representa a la universidad en esa mesa nos ha alcanzado una propuesta que creo que fue muy interesante. Lo mismo ahora nos llevamos el tema de algunas opiniones con respecto al tema del ordenamiento territorial del bosque nativo, que el rectorado se ha puesto a trabajar y tenemos una opinión que creo que va a ser valiosa. También asimismo estuvimos hablando en la validación de la herramienta que se está usando para definir el futuro mapa del ordenamiento territorial del bosque y creo que la universidad en eso se ha comprometido junto con otras universidades de Córdoba a tratar de dar una opinión al respecto que va a ser muy bienvenida porque en esto va en línea con lo que ha pedido el Ministerio de Ambiente de la Nación, que esta herramienta sea validada por todo el arco científico académico de nuestra provincia.